Hola chicas, buenos días, es martes 22 de mayo y son las 12 y media de la mañana ayer era lunes y bueno pues a Julia le tocaba pesarse, ya que no sabéis cuánto ha pesado 4 kilos 270 gramos, así que está poniendo, o sea esta semana ha puesto 230 gramos de más está súper bien porque la matrona nos dijo que un bebé que toma el pecho con poner 100-150 gramos a la semana está súper bien, así que súper contentas que os voy a dejar que me están llamando Bueno chicas pues ya estamos en casa, son las 1 y 10 pasadas y mirad, la tengo aquí porque ella dice que parada en el carro, nanay, y no sé, estoy planteando seriamente sacarle la sillita porque cuando la pongo a lo mejor sentadita está súper contenta, pero ella en el capazo dice que nanay de la china aunque no sé porque no sé, me parece demasiado pequeña para ponerla en la sillita pero es que ella está súper feliz sentada y como la sillita puede tumbarse completamente y poner diferentes posiciones pues no sé, quizás le puedo poner a lo mejor el reductor de la hamaca y esté cómoda ahí, porque ya os digo, ella el tema capazo ya como que no le mola demasiado no sé, comentadme, ¿creéis que es demasiado pronto para ponerle la silla? aunque sea muy bebé o aunque ella reclame un poco de estar ahí viéndolo todo y bueno, aquí la de esto, la mochila de portear, me encuentro como con la mano más libre pero en realidad no puedo hacer nada, porque es que cuando me pongo en la cocina a hacer algo no veo, es como si tuviera una panza todavía más gorda que cuando estaba embarazada y nada, pues eso que hoy es martes, FM Cantero está en la... FM Cantero que está ahí está en la facultad, así que estoy hoy sola por completo y eso, a ver si me deja cocinar algo para mí hoy para comer que como nos levantamos tan tempranito, pues yo ya tengo hambre así que nada, este es el día de hoy, los martes suelen ser un poco así cuando estoy sola hoy solo me ha dado tiempo a recoger mi platito del desayuno y demás no he podido ni pasar la mopa en casa ni nada, porque es que la señora no me deja y para vestirme, para vestirme la tengo que tener en brazo, la suelto un momentito en la cama me pongo el pantalón, vuelvo a llorar, la cojo otra vez, así, así todo el tiempo hasta que salimos a la calle y ya, ella se relaja pero es que es literal, señoras, es salir por la puerta, por la literal, por la puerta y ya está callada así que sí, la hemos mal acostumbrado, pero es que si llora tanto y solo se calma sacándolo a la calle, ¿qué hacemos? la tenemos aquí llorando todo el tiempo cosas de mamás, ya me entenderéis tengo que dedicarle un ratito al objetivo de la cámara porque me veo con puntos y es la cacota que tiene el objetivo así que, bueno, corto y cambio y volveré contándoos nuevas cositas buenos días chicas, ayer no grabé ya más nada porque nos fuimos FM Cantero y yo a graduarnos la vista así que, ahí estamos, están siendo unos vlogs de locura pero es que lo único que puedo hacer, señoras, por el momento bueno, comentaros que es 23 de mayo y que son las 1 y 10 de la mañana hoy me ha dado por echarme un poco de espuma en el pelo porque, bueno, tenemos visita viene mi cuñado y mi hermana a ver a Julia espero que a mí también vengan a verme, la verdad y vamos a salir a comer fuera entonces, pues, me apetecía verme así un poco mona y eso es lo que os estaba diciendo que ayer fuimos a graduarnos la vista y yo me he puesto gafitas nuevas lo que pasa es que todavía no las tengo me las están poniendo los cristales graduados y me he cogido unas de vista y unas de sol más chulas, chulísimas, chulísimas y FM Cantero también se ha cogido gafitas nuevas y ya está, eso que Julia ya parece que ha cogido la chupa porque ha estado un mes desde que nació sin chupa, ¿vale? y bueno, pues, mirad como estaba muy chinchosilla estos días pues he optado por dársela y la verdad es que esta la ha cogido súper bien mirad, mirad qué guapita está y nada, ya le toca de comer así que se está removiendo más de la cuenta porque sabe que la chupa no le da comida así que nada, chicas ¿qué os parece mi... así mi... no es mi nuevo look porque me he echado solo espuma pero no sé, a mí me ha gustado se lo vi a mi hermana el otro día que se echó un poquillo de espuma y digo, qué guapa, ¿no? que también quiero y me lo he puesto yo así, de mona y luego me he puesto esta camisa que me resulta un poco de señora mayor pero combinado con este chalequillo que es así un poco tres cuartos y mis nuevas Converse que me apetecía mucho este verano tener Converse blancas de toda la vida para combinar así con los vestidos largos que tengo así más de diario y demás me apetecía mucho y creo que es la opción más cómoda con un bebé y también así como más chic así que, pues nada, eso que me apetecía y nada, que voy a cortar aquí el vlog de... bueno, no de hoy, no sé a lo mejor grabo o no grabo más no lo sé pero que voy a cortar ahora porque Julia ya le está tocando de comer y no quiero que se ponga a llorar porque dicen que si llora ya desesperadamente es que voy tarde así... o sea, voy tarde para darle comer que ya es como que está muy hambrienta entonces no quiero que empiece a llorar así que nada, nos vemos ¡Hola chicas! creo que la última vez que grabé os dije que nos habíamos ido a la óptica o algo así pues ya tengo las gafas nuevas deciros que he tardado unos cuantos de días en volver a grabar y es que hoy es sábado 26 de mayo y son las 7... las 8 menos 20 de la tarde y bueno, es que he decidido tomármelo un poco con tranquilidad y el tema este de grabar vlog y demás y más bien me lo he tomado así porque vosotras mismas me habéis recomendado que no me tengo que estresar con el tema de los vlogs y demás y tenéis razón tampoco es que me estrese obviamente lo estoy haciendo cuando buenamente puedo y cuando Julia me deja pero sí que es verdad que a lo mejor yo misma me empongo ahí unos horarios y tal y es como que sufro, ¿no? cuando no puedo cumplir con ellos y bueno, y ahora las circunstancias de nuestras vidas han cambiado así que voy a intentar no sufrir cuando no puedo subir vídeos y bueno, básicamente eso y os iba a decir algo más pero se me ha pasado bueno, sí, os comento que el día de hoy hemos estado en familia, los tres en la cañada y... os voy a enseñar la situación de ahora mismo Romeo dándole un baño de amor a su papá esto me imagino que al que no le gustan los perros dirá ¡ay, por Dios! ¡ay, qué sacribe! los que somos amantes de los perros es que nos encanta eso es amor bueno, y tendrían que haber visto al tigre, ¿verdad? sí, es que como eso el tigre estaba aquí echado, ¿vale? y su padre lo ha mirado le ha echado una mirada de amor y entonces él con su tontura máxima ha ido por ahí se ha echado se ha puesto boca arriba y se ha repanchingado para abajo por ahí, por el cojín hasta que ya ha recibido los mimos oportunos de su padre ¿y el Romedo? ¿está gordetillo? Romy que nos preguntan mucho las niñas por los... y los peludos, y los peludos pues mira, ya están aquí los peludos jejeje más besos de amor más besos de amor jejeje estas son mis gafas nuevas eso es verdad que he puesto en Instagram que son gafas del señor mayor no por el estilo de las gafas sino porque es que estas gafas son ya para leer para el ordenador para ver de cerca, vamos jejeje está muy guapesito, Kari muchas gracias jejeje y... y bueno, pues eso es lo que os decía esta es la situación actual y bueno, pues eso que hoy hemos estado en familia en La Cañada hemos sido Julia y el papi y la mami y... bueno, aprovecho que quiero enseñaros un par de cositas que me he comprado una de ellas es... este libro somos la leche de Alba Padro y la verdad es que casi me lo he leído en un ratillo bueno, sobre todo buscando en el índice aquellas cosas que me resultaban más incógnitas ahora con el tema de la lactancia para Julia y la verdad es que está bastante bien yo quería leer el de un regalo para toda la vida era de Carlos González Carlos González sí pero no quedaba en la snack así que me he comprado este y la verdad es que está bastante bien es uno de los más recomendados pero sí como ya os comento el más recomendado o el más leído es el de un regalo para toda la vida de Carlos González pero bueno que ya os digo que este está muy bien me ha resuelto muchas dudas y la verdad es que está bastante bastante bien y con un índice así muy estructurado muy bien la verdad es que es genial y bueno pues nada que Julia está sorprendentemente muy tranquila esta tarde no lo voy a decir muy alto y lleva ya una hora durmiendo ahí plácidamente mira en su carrito y bueno tiene explicación porque realmente ha estado más nerviosa porque hemos salido de casa bueno ahora ahora que somos papás y tenemos esta criatura que tiene un reloj suizo en la barriguita pues a las 12 de la mañana estábamos ya en la cañada señores eso ni en nuestros mejores pensamientos habría estado antes de Julia ¿vale? nosotros que salíamos a las 12 y media de la casa bueno pues hoy a las 12 ya estábamos en la cañada todos vestidos desayunados todo así que fijaros que cambio y eso ya ha estado más nerviosa ha comido menos tranquila porque bueno al estar fuera yo le he dado cuando ella me ha pedido pero quieras que no supongo que al no estar acostumbrada pues la toma se ha hecho más corta ha pedido con más frecuencia no se ha dormido como normalmente se duerme aquí en la casa entonces ha estado como más nerviosa el tiempo que hemos estado fuera y y eso que cuando ha llegado a la casa ha comido ella tranquilita le he puesto su pijamita para que esté más cómoda y demás pues claro acá y ahí rendía así que espero que eso no vaya en contra de nosotros esta noche que por cierto está durmiendo muy bien últimamente tampoco lo quiero decir muy alto por si se vuelve en contra mía y anoche fue la primera noche que durmió 5 horas seguidas y me vais a decir ay por dios que loca no las dejes más de 3 horas eso es para los primeros días o sea como para la primera quincena el primer mes una cosa así y siempre y cuando si el bebé no recupera peso hay que despertarlo cada 3 horas aunque sea demanda no dejarlo más de 3 horas al bebé sin comer pero ella ya ha pasado el primer mes está ganando mucho peso cada semana entonces por la noche me dijo la pediatra que a partir de los 3 kilos y medio ya se puede dejar entre 5 y 6 horas la noche entera sin comer así que anoche fue la primera noche que estuvo 5 horas dormidita desde las 10 de la noche desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana comió y a las 6 se volvió a despertar fue una noche maravillosa y ahora por hablar pues ya se está despertando porque los perros también han ladrado y señoras volviendo al tema de las cosas perrúneos volviendo al tema de las cosas que me he comprado en la cañada os va a flipar bueno a mí me va a flipar y es que hemos estado en 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 Apple y hemos visto esta cosa que vas a decir Nuria ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno pues es esta esta cosa que es como un brazo anatómico hay que ha pasado una persona con su perro por nuestra calle y Tireón y Romeo han dicho que Nana es de la China que por su calle no pasa ni Dios y estaban ahí crucificándolo bueno lo que os decía que me he comprado esto tan chulecito en en el Apple es esta cosa que quiero enseñaros o sea que quiero haceros mi unboxing y explicaros un poquito lo que es antes de abrirlo y es que es como un brazo que que dirige super guay la cámara ¿vale? bueno es para el móvil pero tengo muchas ganas de probarlo hace fotones ahí increíbles mueve la cámara que te flipas y y yo os digo esto esto lo va a petar en mi canal ya vais a ver los planos chachipiruleros bueno chicos ahora si que si parece que Julia me ha dejado un poco hola me ha dejado un poco grabar porque se ha ido con su papá bueno señoras parece que le empiezo a coger el truco del cacharreto este aunque no me termina de convencer porque es que veréis llevo 8 horas para encenderlo y conectarlo ¿sabéis? y si yo tengo que grabar así todos los días a mí esto no me resulta práctico pero bueno supongo que es todo un poco cogerle también el truquillo que no había tenido tiempo de trastearlo me mola mucho que conforme yo puedo ir o sea moviéndome por la sala esto me va siguiendo y me parece una pasada porque jolín es que puedo hacer esto me da como un mundo de posibilidades chachipiruli como no sé pues para yo que sé enseñaros a hacer una receta unas manualidades o no sé no sé me mola la idea incluso un jaul ¿sabéis? porque yo ahora aquí estoy y os enseño por ejemplo el ordenador de FM Cantero con su disco con su disco nuevo su carcasa nueva en fin creo que que no sé que está como muy guay ¿no? y si me muevo esto me sigue bueno me parece que es una pasada estoy súper contenta y bueno lo tengo en la mesa ahora mismo sin la base que se supone que tiene una base para oh mierda ¿veis? ahora mismo por ejemplo sigue grabando pero no se ha detenido se ha detenido no sé por qué a ver si me lo cuenta hola estoy probando el giroscopio de bichito ya he descubierto por qué no funcionaba bien bueno no he descubierto por qué no funcionaba bien pero he descubierto cuál es el truco para que no se quede así y se desplome y yo creo que ahora funciona bastante bien me estoy moviendo por la casa he intentado me está haciendo bien el tracking he intentado hacer el tracking de Romeo el problema es que vamos a ver si lo consigo el problema es que Romeo súbete no se mueve entonces claro el tracking como que pierde mucho porque como no se mueve se queda aquí dormido en el sofá toda la tarde así que nada yo creo que se va a poner contenta cuando vea que he conseguido que funcione bien y no ¡Gracias! 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 ¡Estos son los animales de la selva! ¡Buenos días, chicas! ¡Gracias! Es lunes 28 de mayo y son las 11 y 20 pasadas de la mañana Me he puesto este labial rosa y no me pega nada Porque me he puesto solo corrector, que es lo único que me ha dejado Julia Y me he pintado los labios y voy como una muertecilla Así que no No me mola nada Bueno, quería deciros que ya hoy vamos a una prueba que tiene Julia Que son las autoemisiones Que se la tendrían que haber hecho antes de darle el alta en el hospital cuando nació Pero como fuimos a un privado, pues no se la hicieron Para... pues eso, para cobrarla Mira, déjame tranquilo, porque no me llega Es el famoso columpio que por fin llega Ay, que lo sé, que lo sé Yo solo espero Por el amor de Dios, que le gusta a Julia Pero ahora mismo nos vamos Pues eso, lo que os decía, que vamos a la... a la prueba esa Que no se la hicieron cuando nació Porque, claro, en el privado querían ahí Cobrarnos los dineros por esa prueba Y no nos dijeron que se hace antes Así que vamos ahora por la seguridad social Y a ver qué nos dicen Hoy también pesamos a Julia A ver cuánto pesa, cuánto ha cogido Espero que haya cogido Porque no ha parado de comer Como una limita Y hoy ya por fin Terminamos con la cuarentena Hoy es 28 de mayo Y ya pasó Ya pasó la cuarentena Así que felices Felices los cuatro En este caso los tres Así que nada, chicas Nos vamos, que vamos un poco tarde, creo yo Aunque bueno, en el clínico no está tan lejos Así que nada Adiós Bueno, chicas, que ya hemos vuelto del hospital Y que todo ha ido fenomenal La prueba ha salido muy bien Era la de No sé si os lo he dicho antes En nombre específico Se llama la prueba autoemisiones Y es básicamente para ver si la niña es sorda o no Así que Julia no es sorda Porque iba muy dormidita Y ha salido la prueba genial Y bueno, hemos llegado La he pesado en la farmacia Antes de llegar a casa Y pesa cuatro kilos Cuatrocientos gramos Justos Así que súper bien Y nada Comido He estado preparando el almuerzo Y entre tantos Ha llegado el cartero Que por fin Tenemos el columpio Mirad Qué bien A ver Si tenemos suerte Este columpio Se suele O sea, se enchufa la red eléctrica Así que guay Y va a estar ahí todo el tiempo Moviéndose Yo tengo muchas esperanzas puestas Así que espero que a ella le guste Por favor Y nada Y nada, os la voy a enseñar Que está dormidita Mirad Mirad Qué guapa va hoy Y me encantan Esas mallas de rayitas Son de primer Y me encantan Con esa reviquita Que también es de primer Creo que ya os he enseñado Ese outfit Pero es que me encanta Y se ha quedado ahora Súper dormida Que se está despertando Ahora un poco Así que me voy a ir Para la cocina Para no despertarla Porque ella se queda así Como tranquila Con el sonido De la De la televisión de fondo Así que nada Y hoy he puesto En el horno Medio pollo al horno Para Paco y para mí Así que ya se está haciendo Y voy a intentar abrir El columpio Porque creo que hay que montarlo Así que nada Y ha llegado Paquetito De un sitio muy chuli Mirad Pinza full Así que tenemos pronto Otro Lo que pedí Versus lo que recibí A ver que tal Yo tengo más esperanzas En este Así que Que guay Tengo ganas De ver como me queda todo Y tal Así que esta tarde Cuando Paco se lleve a Julia Dar un pasadito Aprovecho Y grabo Y nada Voy a abrir el paquetito Y la puerta De shots abierta Pues eso Que voy a abrir El paquete El columpio Hola chicas Que tal Bueno pues Hola Las 2 y 10 de la tarde 29 de mayo Y voy a cerrar ya Este blog aquí Porque es una locura De blog Vale Así que Bueno pues os voy a enseñar El columpio nuevo De Julia Vale Y os voy a enseñar Como se mueve todo Mirad que maravilla Este es el columpio Este es el columpio O sea esto es Una estructura Gigantesca Que se puede quitar de ahí Y se convierte también En una maca simple Y bueno Yo le he puesto el reductor Porque se le va un poquito La cabecita a Julia Así que le he puesto el reductor Y bueno mira Tiene esto Tiene luces Tiene aquí para poner El móvil Con Y sigue estando transparente Para que él o ella Lo vea desde ahí O sea Una Pasada Y luego si lo encendemos Veis Ahora mismo sale Predeterminado En el nivel 3 De balanceo Uy De balanceo Veis Y esto es una maravilla Vale Y le podemos dar El máximo Que es eso de ahí Le podemos programar Para que ponga 30, 45, 60 minutos El audio Para darle voz El sonido Las lucecitas Y el giro A que mola Y por supuesto va A la red eléctrica Así que Mola un montón Y a ella le gusta Lo que pasa es que ahora Está aquí en su carrito Y se está despertando Hola bebé Buena tarde Hola Así que nada Me despido aquí Y nos vemos Muy muy pronto Con un poquito más Y un poquito mejor Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.